Música Días antes de que mi padre muriera, recuerdo mirarlo fijamente a los ojos. Tenía los ojos cafés con un halo grisáceo alrededor del iris. Y decirme a mí misma, nunca olvides esos ojos. Después de su muerte, la realidad no hacía sentido. Tenía que entender la vida y la muerte. Quizá por mi formación como cinefotógrafa, instintivamente, así como cuando nos da hambre, sentí la necesidad de mirar sus cenizas al microscopio. Para sorpresa de todos los científicos a los que me acerqué, que auguraron imágenes monocromáticas, el descubrimiento que hice transformó mi visión del mundo. El universo entero entró en mi mente. Era como estar flotando en el universo. Era como ser ese espacio, un espacio expansivo, sin cuerpo. Era contento absoluto. Se volvió paz. Esta imagen, ¿la ven? Esa es la imagen de las cenizas de mi padre al microscopio. Y esta otra es la del hermano de alguien más. Y así podría enseñarles infinitas. Todo mi miedo y toda mi tristeza desaparecieron. No sentí desconexión de nada ni de nadie. Su muerte, más que un fin, representó el principio de lo que hoy es el proyecto de mi vida. Dead Soon Project. Para mí esto insinúa que en nuestra más pura esencia material somos acariciados por el cosmos. Y que cuando nos miramos al espejo hay quizá en ese reflejo infinitamente más de lo que creemos. Y que la materia no se cree ni se destruya se vuelve más un axioma divino que un principio de termodinámica. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.